Arrancamos con la carpintería. Sí, una triste noticia para una familia de trabajadores. Sí, sí. A los que las llamas no le dejaron absolutamente nada. Hablamos de carpintería en la zona de Quintas de Arguello, que, bueno, lamentablemente sufrió un incendio que no solo les quitó su medio de trabajo y su lugar de trabajo, sino parte de su vivienda, porque ellos también residían allí. Sí, sí. Bueno, ya han recibido, por un lado, hay que decirle, que también amigos y vecinos nos están ayudando con el tema de la maquinaria, porque se les quemó todo. Lo que están precisando en esta ayuda, lo van a ver ustedes en la noche, tienen que ver a lo mejor. Primero, por un lado, con un poco de material para reacondicionar todo lo que es ese galpón de la carpintería, pero después, todo lo que puede hacer y que ustedes piensen en una carpintería, le va a venir muy bien. Vemos la nota. No, no nos quedó absolutamente nada. El fuego avanzó muy rápido. Fue la madrugada, cuando nos dimos cuenta, el fuego avanzó, en pocos minutos se hizo imparable. La verdad es que agradecemos que estaba el chico acá en Agüel, que nos dio una mano, que estaba despierto, nos avisó. Las llamas consumieron totalmente el taller de carpintería de la familia Ordóñez, que de a poco fueron montando en barrio Quintas de Arguello. Era la única fuente de ingreso familiar. Ahora necesitan ayuda para poder seguir trabajando. Del taller no quedó absolutamente nada, no quedó nada, no quedó nada, no quedó nada. De este taller vivía la familia. Claro, somos dos familias, porque yo vivo en otro lugar, pero vivimos con mi papá y yo, hace 12 años que estamos instalados acá. Fue un taller que se hizo con el esfuerzo, se empezó algo chiquito y cuando había un poquito más de trabajo, se invertía un poco más. Se empezó con algo muy chico y después fuimos ampliando, teníamos dos máquinas de cada una, porque éramos dos equipos que habíamos formado. Hemos llegado a tener hasta 10 personas trabajando acá. Bueno, ahora la situación es otra, está muy dura la crisis, así que estamos trabajando con cinco personas nomás, que estamos todos ahí esperando. Lo que sí necesitamos ahora es poder levantar de vuelta el taller, poder construir un tapio para que quede esto bien seguro, el tema de la instalación de luz. Puntualmente, ¿qué tipo de ayuda? Necesitaremos ayuda para volver a levantar acá, para hacer estructura, máquinas, no han conseguido la gente, sinceramente no ha venido una gran ayuda, no han conseguido máquinas, algunas máquinas ya las hemos conseguido. ¿A qué número pueden contactarse? Al 351-686-1022. Más que nada por materiales de construcción. Sí, 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 material para poder levantar de vuelta acá. Acá tenemos pensado armar algo provisorio, pero queremos hacer, montar algo bien, hacer algo mejor más pequeño, pero que sea bien para que tengamos toda la seguridad y para vivir más tranquilos. Y bueno, si alguien tiene la posibilidad de darnos la mano para comprar materiales, clavos, cola, como para poder arrancar. El tema que queremos es arrancar. Queremos la ayuda necesaria, no queremos ni de más nada, queremos tratar de volver a arrancar. Y bueno, hay gente que quedó con trabajo pendiente, que supongo que vas a entender que por un tiempo, hasta que nos volvamos a acomodar, vamos a retomar. Y ser responsable como hemos sido siempre.